hola adivinen dónde ando la verdad es que este lugar no estaba contemplado en mi lista a veces lo que no se planea sale aún mejor los pongo en contexto el día de ayer fue mi cumpleaños y yo la verdad no quería estar en vancouver porque muchas de las veces cuando estás rodeado de tanta multitud de la gente que va y viene con tanta prisa no te permite darte el tiempo de valorar el presente siempre estás corriendo y apurado no sabes por qué pero así te sientes y yo quería algo más tranquilo la verdad mi estancia en vanf fue hermosa y le recomiendo ampliamente a todos siempre estar cerca de lo natural te permite conectarte contigo mismo reflexionar y valorar muchas cosas y yo quería sentir eso otra vez lo más cerca a mí fue whistler y es donde estoy ahorita y les voy a hacer honesto la verdad es que era justamente lo que esperaba para mi cumpleaños ayer la pasé increíble decidí no grabar nada sí grabé algunas cositas muy bonitas de los lagos a los que fui el día de ayer pero realmente quería estar alejada de las redes sociales no más que pudiera la verdad es que whistler está hermoso está pequeño tiene su encanto igual que van pero aquí a lo que noto es que whistler está separado como por secciones hay muchos pueblitos alrededor de whistler que puedes moverte en transporte público el día de ayer yo compré un pase en el autobús que me costó 7 dólares y no más lo puedo hacer pues ese día traté de aprovechar lo más que pude yendo a lagos yendo a pueblitos a conocer valió totalmente la pena 7 dólares está súper bien por lo pronto te voy a trabajar ahorita me pongo rápido pilas y terminamos la chamba vine a una cafetería a comprar pan y café y es un mundo de postrezo está delicioso todo A ver, miren que ya he terminado de trabajar Y ya tiene toda la tarde libre Pues yo Pero ya me vine a explorar esta parte A esta zona y me encanta Hay muchas cosas que ver Y se ve que casi no hay mucha gente Porque pues es un polillo Pero está muy chido este polillo Y olvidé comentarles que estamos Hay un festival de cervezas En esta semana Así que, señor Tú convertiste el agua en vino Y yo me la voy a tomar Ahí está el atrevito del evento Yo feliz de probar Y apoyar la cerveza local Oigan, aquí si quieren rentar bicicletas Hay de todo tipo y van a encontrar mil opciones Mil, mil opciones Oigan, si quieren algo mexicano Ahí hay un lugar mexicano Miren, allá hay un lugar muy padre Donde los ciclistas de montaña Pueden practicar y desarrollar su destreza Oigan, imagínate todos esos niveles Que tienes justamente Para andar en la bicicleta Y hacer trucos Desconozco mucho del tema Simplemente Si te gusta el ciclismo Y la adrenalina Con estos desniveles Que hay ahí arriba Se ve increíble Se ve increíble Imagínate bajar así Con toda la velocidad A sabiendas que pues realmente No va a haber como una piedra Que vas a decir Ay, voy a chocar con esa piedra O ese árbol Hay muchísima gente Con bicis especiales Justamente Para este tipo de Deporte y entrenamiento Y obviamente Todos traen casco Porque pues Es algo peligroso Igual si lo tuyo No son esos deportes Pero vienes con amigos Que sí quieren intentarlo Pues no te preocupes Hay muchos restaurantes Aquí en la redonda Para que puedas esperarlos Y pasas un tiempo muy agradable Cruzando calles Y carreteras Yo veo carreteras Que usan como avenidas Llegas como otro pueblito O otra parte de Whistler Y estoy en busca De souvenirs Para la familia Porque ya casi me voy Estoy muy feliz Ya sé Ya extrañé a mi familia Ya extrañé la comida de México Pues me agarré el cabello Porque ya sentí un greñero Bien espantoso Y no los quiero asustar Pero Ya me está dando frío En las orejas Así que no sé No sé qué es mejor Si que ustedes se asusten Y yo me aguanto el frío Pues hay gente Tomándose foto En esa estructura De los Juegos Olímpicos Así que pues Me voy a ahorrar Ese tiempo Y solamente Como dato informativo En el 2010 Se llevaron a cabo Los Juegos Olímpicos De invierno Claro que sí de invierno Porque pues aquí está muy frío Y neva Mucho Así que Aquí se llevaron a cabo Esos juegos Y Se supone que hoy Va a haber un evento aquí Y en uno de los tres Que había Iba a haber un evento De cerveza Y no veo nada Con trabajos hay gente Pero Seguimos buscando souvenirs Porque Hasta que compré mis souvenirs Voy a estar quieta Encontré otro restaurante Mexicano Join the Taco Cartel Hazme el favor Hazme el semejante favor Otra cosa que vas a encontrar En Whistler Son muchas galerías de arte Que realmente es Muy muy bonita Así que vas a encontrar También estos espacios Si es que esto es lo tuyo Oigan Para que si vean Que si hay vida aquí Y no piensen Que todo está desértico Porque yo sé Que no han visto Muchas personas En este lugar Pero sí Si hay gente Me acabo de sentar En la banca Y estaba mojada Update Ya compré Un souvenir Bueno Dos en realidad Y fueron 16 dólares Por esas dos cositas Si las ven Me van a decir Ay mi Yo no hubiera gastado en eso Y pues tal vez No Pero Pues bueno Sin comentarios No hagamos cuentas Ustedes nomás digan 8 dólares No es tanto Cambiemos de tema Un tema más agradable Quiero ir a un lugar Que me encantó El día de ayer Que fui Porque se ve muy padre Y se ve súper bonito Y así se me antoja Despedir este lugar Son las 6 de la tarde Y creo que es Un muy buen horario Para ir Antes de que Me agarre la noche Vean que hermosa está Los colores A menos Unos de 5 minutos Van a encontrar Este paraíso Es un pequeño parque Bueno No es un pequeño Porque definitivamente No es pequeño Pero es un parque Simplemente Es un área protegida El agua El agua está como Entre clara Y no Está como verde Pero está bonito Está muy rico Este lugar Puedes armarte Unos buenos picnics Aquí con tu familia Con tu pareja Con lo que quieras Y venirte A este lugar precioso A tomarte un café A echar el chismecito A trabajar Incluso Porque no Es que vean Está increíble Está bellísimo El agua está heladísima Heladísima Espero algún día Tengan la oportunidad De venir A este hermoso país A estas ciudades No solamente A las ciudades Más famosas Como Toronto Y Vancouver Y en las noches Prenden las luces De este puente Porque pues Del otro lado Pues hay Casas Hoteles Pero está bien lindo Imagínate cruzar Todos los días Por aquí Debe ser bastante agradable Miren La razón Por la que El agua está tan helada Es la misma Como en Banff Viene de glaciares Y por eso mismo Es que está Muy helada el agua Y curiosamente En 1991 Hubo Un desastre natural Y es por eso Que se decidió Hacer Este canal Justamente para prevenir Inundaciones En la ciudad Y encontrar una manera De que fluye el agua Sin que afecte A los ciudadanos De Whistler Y la verdad Es que quedó bonito Quedó muy bonito Y al final del día Llegan a ser atractivos Para los turistas Insisto Si quieres venir A leer A trabajar A platicar A pensar En la inmortalidad Del cangrejo Puedes venir aquí Y Oler los árboles Escuchar el río O simplemente Ver ¿Por qué no? Tráete a tus mejores amigos Amigas Amigues Y disfruten Disfruten Que para eso Se hizo este canal Para disfrutarlo Y verlo O si quieren estar Como este señor Pensando Pues yo ya me vine aquí A sentar Y tener un poquito De compañía ¿Verdad? Tiene unos ojos Bien raros No sé Está raro Como que da un poquito De miedo Este fulano No sé quién sea Se llama James Stewart O Stride No soy muy buena Con nombres en inglés Pero le hicieron una escultura Así que probablemente Fue alguien muy importante O es alguien muy importante Para la gente de Whistler Y se hizo en el 2011 Hace 11 años Dice algo de Brasil Fíjense que parece Que le hicieron con plastilina Pero pues no Obviamente no es de plastilina Solamente por estos detalles Parece hecho con plastilina Tiene esa textura Nada más Están pensando Muy seriamente En que deberían darle un like Y suscribirse Tú muy bien Pues muy buenos días Hoy es mi último día En Whistler Y volé a desayunar A las 10 Es el check out Todo va bien Tengo dos horas para desayunar Sin prisas Y a las 10 y media Sale mi cabrón a Vancouver Así que Hay tiempo La verdad es que ahorita El pueblo literal Si se veía Solo y con poca gente Ahora se ve Más solo Y con menos gente Porque eso es Muy temprano Y está lloviendo Por eso te digo el borrito No voy a decir Ay esta muchacha No aguanta nada La verdad Bueno y si no aguanta Pues ni modo Soy friolenta Y pues necesito resguardar Mis orejitas Mi cuerpecito Para que no pase fríos De hecho no hay nadie Está muerto Parece ciudad fantasma Tengo la calle Tengo la calle para mí sola Mientras no me salgo un oso O algún animal peligroso Todo chill Que se diga así Oigan siento que Te digo pulso maraquero El día de hoy Una disculpa No se lo presumir Pero hoy amanecí Muy feliz Estoy feliz Yo sé que es mi último día En Whistler Y en Vancouver Y en Canadá Yo no siento que me voy Yo siento que Me quedo con Tantas cosas aquí Aquí Y aquí En mi mente Y en mi corazón Han sido los mejores Tres meses De mi vida Fue un viaje bien increíble La verdad Se lo recomiendo bastante A todas las personas Que quieren viajar Oigan Pues ya estoy esperando Mi desayuno Justamente aquí vine Cuando fue mi cumpleaños Me encantó Este lugar Oh wow Nice No, no No, no Gracias Ay huele Riquísimo Provecho Huele tan rico En este lugar En este restaurante Son las cosas muy ricas Mmm Cosa rica Cosa bien hecha Oigan Esta crepa No sé de qué está hecha Pero Está muy buena Muy muy buena Mmm Muy corriente Esto es su gloria Esto es Un pedacito de cero Ay, salsa picante Hazme el favor Vamos a poner Vamos a poner un poquito De esta cosa Primero una gotita Para probarla Ay no No compa Vas a arruinar mi comida Seguimos Sin la salsa No importa Ya casi llego a México Y ahí hay hasta Salsas de colores Pues el desayuno Estuvo Riquísimo Creo que era demasiado Queso Pero la verdad Es que el queso Está Muy bueno Creo que fue Lo más cerca Que he tenido unas quesadillas Por el tipo de queso Pero ya voy de regreso Al hostal Porque a las 10 Es el check out Y a las 10 y media Sale mi camión Así que Vámonos Oigan Pues ya me voy De Whistler La verdad Es que me la pasé Increíble Y espero Este video Los haya Les haya transmitido Esa emoción Y esa alegría Nos vemos En un siguiente video Ya saben No olviden suscribirse Dale un corazón Sote con harto amor Y nos vemos Adiós No olviden suscribirse